Mis amigos de la página Visita en Honduras, pues continúo caminando aquí en Esperanza y estoy justamente parada en el Monumento de los Choros. En esta ocasión me acompaña José, que va a platicar un poquito el significado. Claro, con gusto. Estamos aquí en el Monumento y el Monumento representa las partes o las fases del crecimiento del Choro. El Choro crece a través de un huevo, así como lo vemos acá, que aparece después de una tormenta en los meses de mayo y junio. Y ahora, esporádicamente, en noviembre y diciembre. Y luego, estas son las etapas del crecimiento. En las madrugadas, el huevo revienta y empieza a crecer el pequeño hongo, el cual es recolectado por las personas locales de la ciudad o alrededor de la ciudad y tiene hasta este tamaño que tenemos de este lado de acá. Es prácticamente puro mosaico, ¿verdad? Sí, está hecho a base de mosaico. Así que es una parada obligatoria para que usted se tome una muy bonita fotografía.